Yo he sido un poquito, no reacio, pero sí que quería enfocar todo a tener una pala de alta gama, siempre decíamos las palas profesionales, pero no subirlas de precio, porque al final era súper importante tener ese equilibrio, entonces nuestro modelo de comercialización nos permitía también bajar ese precio. Ahora la tendencia del mercado nos ha obligado, teníamos que invertir, teníamos que mejorar, las palas van mejorando constantemente, probablemente no evolucionen tanto como una tecnología digital, pero sí que van mejorándose, se van haciendo más aerodinámicas, las gomas avanzan, los materiales y lógicamente teníamos que adaptarnos a esta situación del mercado. Lo que hemos hecho es adaptarnos, gracias a toda esa comunidad que tengo detrás y con los que charlamos a diario, localizar cuáles son sus problemas a la hora de ir a la pista y disfrutar del juego y hemos tratado de solucionarlos con esta colección, mejorando la gama anterior de combat y añadiendo toda la tecnología que lógicamente ya encontrábamos en palas de la competencia. Entonces a día de hoy hemos presentado una colección que se adapta a cada tipo de jugador con lo último en tecnología y que verdaderamente pues la gente lo note porque les hemos hecho saber qué perfil necesita cada una de las palas, así que los aconsejamos para que elijan el material correcto. Sabes, para que la gente pueda tener una pala con unas características tan concretas como la tienen nosotros es súper importante que esté respaldada por gente que, como decía, tienen fama suficiente para poder llevar la pala que quieran porque cualquiera se la va a dar y obviamente no tienen un problema económico para poder acceder a cualquier pala. Entonces que nos hayan elegido y que nos acompañen en esta aventura es sin duda un éxito para nosotros. Bueno, me han sorprendido todos. O sea, mira, yo siempre digo que hace años cuando arranqué con esta historia del pádel era la mejor excusa para poder decir que puedo jugar, no me voy a trabajar, no me voy a jugar. Después de años jugando, cuando me he metido con ellos es tremendo, o sea, son hipercompetitivos. Se les nota, lógicamente, que tienen pues una habilidad especial. Hombre, Raúl es complicadísimo de ganar. Dani es, bueno, especialmente pesado, tira 6.580 globos. No, todos, todos. Bueno, David Silva, que lleva menos tiempo quizá jugando que los demás y en tres días te hacen partido. Todos, todos, todos me han sorprendido para bien, ¿no? Bueno, ya dejan de sorprenderme, pero son tremendos, son tremendos todos. La verdad que Raúl González es un tío muy correoso. Creo que te lo confirmarán. De hecho, ha ido a entrenar incluso con algunos jugadores profesionales el año pasado y es muy peleón. Es sorprendente porque a nivel técnico tú lo ves y dices, bueno, pues tampoco juega tan bien, pero cuando juegas con él es muy peleón. Así que si vais a entrar a la pista no hagáis apuestas. Pues mira, lo que tienen es que yo con el nivel que tengo puedo jugar con ellos y me lo paso bien. Y ellos se van con la creencia de que me podrían haber ganado. Y ojo que puede pasar. Es que tiene el pádel que yo con una técnica horrible, pero con piernas, con corazón y sabiendo dónde poner la pelota, te puedo ganar. Y eso hay deportes como el tenis o el fútbol, eso no va a pasar porque te pasan por encima. Y aquí sí puede pasar. Entonces eso es una ventaja y a la vez es una desventaja no para el que pierde, pero hace que ellos que son competitivos y que quieren ir a un lugar donde puedan competir sin machacarse demasiado el físico, pues les permite sentirse vivos y sentir que siguen ahí. ¡Gracias!